...más memorables de nuestra patria. El primero de julio presenciamos una movilización cívica sin precedentes en nuestra democracia. A las 156.792 urnas ubicadas en todo el territorio nacional, acudieron más de 56 millones y medio de mexicanos y mexicanas para enfrentar con boleta en mano su destino. Dos segundos nos tomó cruzar la boleta. Dos segundos para crear en ese instante ese momento estelar de valentía y dignidad que marcará el rumbo del país para siempre, la revolución pacífica de las urnas. Hoy honramos también el legado de lucha de nuestros ancestros, a todos los mártires, a las víctimas, a quienes han dado su vida por forjar nuestra patria. Llevamos en nuestra sangre su voluntad indómita, esa que nos ha unido a lo largo de la historia para nacer como país independiente de la mano de Hidalgo y Morelos, para transformarlos en la reforma con Juárez, para hacer una revolución por el sufragio efectivo con Madero y ahora para llevar a cabo esta cuarta transformación bajo el liderazgo de un hombre que le bastó ser decente para ser revolucionario, Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias!